¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a estar reaccionando a un rap de Nozzy y esta vez es el de Cyberfrost del personaje de la serie Inazuma Eleven esa que prometí que iba a ver en algún momento pero todavía no la vi sigue ahí pendiente, ya lo vamos a ver Príncipe de la Eternidad se titula ¿Por qué será así? La verdad no conozco el personaje pero bueno, es una serie de fútbol así que ni idea es una serie de fútbol con poderes Mezcla, video y masterización Nozzy Miniatura por Andasai Ken y Pit por Saikor Bueno, la miniatura está buena habría que ver quién la hizo Bueno, antes de empezar un saludito a los miembros del canal saludito para Arions, para Nagi, para Sank para Ginoa, para Martín Otakum, Historia, Gaby Pereira para Tix, para Rodri y para El Patrón Son una banda cada vez somos más gente no se olviden que tengo la opción habilitada para unirse a ser miembro es para el que quiere y el que puede si no, me basta con que se suscriban gente si son nuevos, suscríbete no cuesta nada y bueno, si les gusta el video dejen su like que eso también ayuda un montón bueno como dije Dina Suma Eleven, el personaje no conozco mucho la serie pero por ahí hay que ver si la vemos por ahí hoy vamos a empezar a hacer en Twitch vamos a empezar a ver anime así que está mi Twitch abajo gente en la descripción o búsquenme como NoviG creo que aparezco o NoviRek no, como NoviRek creo que aparezco que hoy a la noche vamos a estar viendo los dos capítulos tres creo que ya van de Bleach el segundo code que salió y vamos a empezar a ver una serie nueva vamos a elegir ahí en el directo a ver que serie empezamos a ver que no haya visto yo y bueno ahí vamos a empezar a ver el primer capítulo después de todos los viernes vamos a estar viendo vamos a seguir viendo anime así que siganme por ahí y bueno dejamos hablar y escuchemos el tema me he visto Blue Lock así que esa me gustó Blue Lock me gustó capaz que me guste igual y no Suma Eleven si hago una banda parecida así Blue Lock pero no me gusta mucho que conviene con poder el fútbol viviendo en el orfanato la sentí en la soledad que vive en mí hasta en el momento en que lo conocí el padre que tanto anhelaba lo pude ver en ti y eso fue así hasta que pasó un tiempo que hay un meteorito incrementando su ego la piedra luz aumenta la puerta del ser humano que no más los deseos en la noche se vino algo de otro planeta ¿no? los chicos de la luz allí vieron nacer al Genesí liderado por el favorito que haya mostrado un nivel parecido a los mitos hasta que vi aquel chico diferente al resto disfruta el fútbol en todo momento diferentes sentimientos se me afloran emergiendo de mi ser la supernova no van a ganar hoy verán el cielo descender los meteoritos me vieron atero y los salvaré es una locura el no se asiento de estribillo todos de nuevo lo escucharán esos son los nombres de poderes supongo de las técnicas muy bueno me gusta el flow que está llevando que nos hacen frente solo son humanos esa raza no puede ganar no entiendo cómo esa fuerza procede de la amistad no vamos el límite para ser más fuertes haremos felices a padre porque está presente pero esta fuerza supera nuestra capacidad no podemos ganar debemos de ganar escuchando las palabras de padre y su dolor entendí que no fue por hijo sino por amor viendo como padre se termina entregando no te preocupes siempre te estaré esperando pero no se acabó empezó el mundial el poder de meteoritos se partió no entendi porque lo echaron preso amigos hermanos y por ti papá brillaré como una pernova no van a ganar hoy verán el cielo descender los meteoritos me vieron atero y los salvaré muy bueno se los salvaré felicidad todos de nuevo lo escucharán cañón de meteoritos o descenso estelar surcará el infinito con luz propia brillará su mente en dos mitades hacer el bien o el mal empezando a ver la luz desde la oscuridad bastante bueno el tema me gustó para no haber visto el anime está bueno el tema me gustó ese estribillazo que le hizo el Gnosis la verdad es una locura lo que hace el Gnosis suena muy bien no sé si por la voz o la letra pero la letra no entendí mucho ni siquiera sé por qué lo llevaron preso al viejo se fue se fue de vacaciones a Canadá la verdad suena muy bien para no haber visto el anime me gustó le doy un 8 un 8 porque no vi el anime si lo viera capaz me parecería aún más épico capaz le daría un 9 el estribillazo que se hizo está bueno y acá calculo que usan usa el nombre del estilo de la técnica me gustó me gustó gente bueno acá también está el poder de la amistad no podemos ganar debemos de ganar escuchando las palabras de padre su dolor entendí que no fue por su hijo sino por amor viendo como padre se terminó entregando sé por qué se entregaba pero no se acabó empezó el mundial poder de meteoritos en partidos de extender amigos hermanos y por ti papá brillaré como una pernova bueno gente con este estribillazo vamos a cortar el video acá espero que les haya gustado no se olviden suscribirse dale like comentar a que quieren que reaccione eso es mucho muy importante y sin nada más que decir estamos viendo gente hoy en la noche o en el próximo video ya saben para la noche de twitch para el que quiere y el que esté libre y sin nada más que decir nos vemos en el próximo video papá no se olviden de